Te recuerdo si, tu pelo en libertad Hielo ardiente diferente a las demás Te recuerdo si, dejándote acnigar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Fría como el viento, peligrosa como el mar Luces como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin domar Te recuerdo si, jugando a enamorar Fandosa, caprichosa, ideal Te recuerdo si, amando sin amar Impasable, imposible de alcanzar De alcanzar Fría como el viento, peligrosa como el mar Luces como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin domar Fría como el viento, peligrosa como el mar Te recuerdo junto al mar, sobre la arena Nos amamos sin medida y hoy lo niegas Fría como el viento, peligrosa como el mar Yo no te quiero domar, pero no quiero perderte Mi fin es quererte para poderte adorar Fría como el viento, peligrosa como el mar Ay, tú me confundes, tú me trastornas Me das incertidumbre y me descontrolas Fría como el viento, peligrosa como el mar Eres como una espinita que se me ha clavado aquí en el corazón Y no te quiero despegar Fría como el viento, peligrosa como el mar Seré tu amante, tu prometido Seré tu sombra, seré tu amigo Yo no me puedo amar Fría como el viento, peligrosa como el mar Es que yo quiero tenerte para adorarte Pero tú no me respondes, tú no te dejas amar Fría como el viento, peligrosa como el mar Estoy enamorado de tu forma de ser Me tienes embriagado, ay, si me pudieras amar Si te dejara querer Fría como el viento, peligrosa como el mar Sé muy bien que no has cambiado Pero sigo enamorado Y un día mía será No te quiero tenerte para adorarte